Bueno chicos, así me ha quedado el trabajo, le falta alguna foto que la pondremos después y ahora le voy a hacer unas preguntas del libro. Empezamos con Yacique, ¿qué se representaba en esta pirámide? Los reyes, los privilegiados y los privilegiados. Muy bien. Pregunta para Yacorán, ¿quién formaba los grupos privilegiados? Los reyes. ¿Y los no privilegiados? Los aldeanos. Y ahora pregunta para Yacique, ¿quiénes estaban en la cima? Los reyes. ¿Por qué se los ha representado ahí? Porque son reyes. Porque son reyes, ¿no? Bueno, pregunta para Yacorán, ¿qué representan estos mapas? La ida y la vuelta de Cristóbal Colón. Muy bien. Pregunta para Yacique, ¿describe la ruta siguiendo Cristóbal Colón? Vale, era de España a las Islas Canarias, de las Islas Canarias a América, que como tenían muchas hablas que se quedaron sin comida, la primera isla que llegaron de América la llamaron San Salvador. Muy bien. Pregunta para Yacique. ¿Por qué piensa que Colón hizo escala en las Islas Canarias? Para reponer comida. Para reponer comida. Pregunta para Yacique. ¿Dónde quería llegar Colón? Quería llegar a la India. Quería llegar a la India. ¿Lo consiguió? No. Explica. Se equivocó de ruta y fue a América. Y por eso las primeras personas que llegaron a los llamados indios, porque pensaba que era India. Muy bien. Pregunta para Yacorán. ¿Qué territorio tenían en Europa? España. España. Para Yacique. ¿Cuáles ocuparon en África? En África, en Norte de África, por Ceuta y Melilla, por ahí. Ceuta y Melilla. Pregunta para Yacorán. ¿Y en América? América del Sur. América del Sur. Pregunta para Yacique. ¿Qué le sucedió a los judíos y a los musulmanes durante el reino de los reyes católicos? ¿Cuál es lo que le obligaron a hacer cristianos o sino...? Lo mataban, ¿no? Ahora pregunta para Yacorán. Los nombres de los reyes católicos son... Fernando Aragón y Elisa. Isabel de Castilla. Y con este vídeo ya terminamos. Ponte ahí, así. Me ati. Terminamos el trabajo de... Sociales. Sociales. Siéntense porque si no, no se ve. Sociales con... La Edad Moderna. La Economía de la Edad Moderna. El Descubrimiento de América. Consecuencia de Descubrimiento. Los reyes católicos. La Conquista de Canarias. Y el reinado de Don Felipe. Sí. Una cosa. Y si le damos... Una última vez unos saluditos. Venga, ¿quién? Vale. Le vamos a dar esta vez saluditos a nuestros mejores amigos. ¿Vale? Yo le doy el primer salud a Noah. El segundo a Irma. Y el tercero saludos de amigos. Vale. Y a mí está... Algo va a ser de otra clase. A H. Sí. A Noah, que ya lo dijo él. A... A todos. A Ángel José. Y a Javier. Por eso. A toda la clase entera. Y a todos nuestros amigos YouTube. Y... Suscriptores también. Por eso. Nuestros amigos YouTube. Y ahora despedimos el... No se olviden. Darle like. Suscribirse. Y darle a la campanita para ver las notificaciones. Y hasta luego. Reventar ese botón de like. Exacto.